Bueno chicos, decidí decir un par de cosas y se me ha olvidado Voy a intentar recordar, hay dos cosas que quiero decir Pero las chicas son muy simpáticas y una se está mudando ahora Son tres, pero he conocido solo dos Y una de ellas está trayendo las cosas ahora Está pouring rain Tiró su almohada en un charco Y ella está como, está empapada Pero ella es realmente buena Y me invito al dinner de mañana porque hoy no vamos a alcanzar Ahora voy al Culver City Get the stuff that I need Y hopefully I remember what I wanted to say Aunque este shot de me walking to the car in the rain No va a ser como nada Está pasando gente No va a ser nada usual Entonces voy a mirar en un momento y ser como Oh my god, I remember those days Concha tu madre está lluviendo más que las chuchas Stop Bueno, una de las razones por las que yo trato de pensar las cosas muchas veces Es que tomar decisiones a la apurada me hace tomar ese tipo de decisiones No sé qué estoy diciendo porque me da mucha vergüenza estar grabando con un flash en este momento Son las 5.50 y me sale que llego 6.30 Onda, estoy a 40 minutos del lugar donde voy No, ni siquiera me di cuenta Voy a decir incluso como la peor hora y todo Bueno, igual lo voy a alcanzar Pero es más de lo que pensaba No voy a mentirles Se me olvida que acá en Los Ángeles como que Lo que yo hacía también cuando manejaba era autopistas Y ahora estamos en una autopista Imaginate lo que debe ser de distancia que por autopistas son 40 minutos Son gigantes las autopistas Les mostraría, pero voy a ver si se ve Igual genial Pero igual voy a estar lejos Traje mi cargador eso Sí Sí, 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 sí Love this look on me ok veo target veo el ojito desde acá first stop to make sure that we find as good options as we can find and that we make it before it closes and then we can do other things never mind I'm gonna get that gel if it's the last thing I do se me había olvidado que tengo que comprar un sacador de pelo y ahí veo oops, nami stopping at every store tengo que comprar un sacador de pelo tengo que hacerlo de una vez porque si no voy a estar deteniendo de esta chica y no quiero molestar y no quiero como papilla no voy a hacer para que le he pedido todo le he pedido tenedor le he pedido jabón le he pedido suficiente ah, tengo que comprar jabón bueno, watch me forget it el problema que I see this shit everywhere like, should I get it or what ok, momento Kendall llena the crazy thing about this place es que todo lo que ves como en ads is actually available somewhere in the world and this is somewhere in the world love la puta madre in the world I'm going to literally have everything you could ever want on display like, how am I supposed to not like come in here these look so cool I want this one so bad but oh okay, with that no oh my money is gone Ey, que recontrachucha Ok, acabo de casi volver a la tienda Buscando mi celular Me preguntó después de, boludo, este secador Salía la mitad con el stand Y cuando me dio a mí, me dijo Oh, eso es malo, onda, sale el doble Fue como, necesito una Así que voy a conseguirla Pero como, esto es terrible Cuando terminas de pagarte, sale como ¿El precio está bien? Y el precio Es como, es serio, no lo voy a decir Yo no lo voy a decir Pero era demasiado demasiado Para mi salud mental Ok, estamos en Target Si no encuentro un comforter I will give up Mentira, nunca me give up No puedo creer lo que saben las cosas No lo puedo creer Pero es como Am I gonna get a bat one And then have it be broken Or like, not work And have to get another one Or am I gonna like, invest In something good You know what I mean It's not the crazy, crazy expensive ones But it was like, definitely a number Definitely a number in there Cosas de la casa, boy Yo estoy en las toallas Y ya puedo ver que hay mucha más variedad You already saw this shot Of like, me at Target Like, you literally don't care Por eso es el que está en todos lados Y lo odio Ay no, no me digas que hay lo mismo No me lo digas Oh my god, no Hay otras cosas Oh my god Ni siquiera me gustó Pero hay otras cosas I'm gonna keep looking And I'll check back Ok, estamos como entre estos tres colores Porque hay gris Pero like, no Y hay negro Pero like, extra no So the green A little dark Estos dos me gustan Y salen 30 dólares So me encantan No me gustan Vamos a ir algo más del otro lado ¿No? No vamos a cometer este error Y dar la vuelta y decir Putz I'm so smart I love myself Mira, les muestro Esta es la que compré la otra vez Por acá Así era cuando compré El de la otra Acabas que amé mucho Maybe I'll find it I didn't find it I own that Cuatro veces más De lo que había en el otro Target I'm like happy With my decision Mattress toppers Eso les iba a decir Dormí muy mal Estas dos noches Y hoy me levanté Me dormía todo And I was kind of like I'll take it You know what I mean Because like College life Pero hoy me levanté Fue como claro no Como all the things They tell you about Like getting enough pillows And getting a mattress topper And shit like that It's important Because for six months I can't sleep like mal Tengo que como Figure it the fuck out So I'm gonna try to get that I don't know what it looks like Esto Foam mattress topper Y Ay Es el que se le do So I guess I'll get it College is so expensive Crean que se lo toman mal Si le robo el carrito a alguien Esta es the one That I think I already got So I'm gonna get the same one Again Because I like it Even though my neck Really hurts today Like it really really hurts I'm just gonna assume That it has nothing to do With the pillow And get it again Estas dicen específicamente I suppose for like People who have no idea What to pay The purchase on Que es for side sleepers Specifically And that's what I am I sleep on my side baby Así que I'm gonna get that I'm gonna get the mattress topper Right now So I don't forget Forget about everything Ok Es oficial que necesito un carrito Which is very upsetting Because this is gonna be Another few hundred dollars And like my dad's gonna text me He's gonna be like What the fuck And I'll be like I don't know And like What do I do about it You know what I mean Like I can't Like it's so expensive Living in California And like everybody tells you But like nobody bears The consequences It's just me Is this safe Or am I gonna get like Robbed Por suerte el carrito Hace este ruido Ok Tengo una lista De several things Actually That I forgot to get Pero sobre todo Beer checks Breakfast For tomorrow Así como cereales O unos lattes Starbucks O alguna cosa así Que pueda llegar Y sacármela Y que más Like a cup holder For my toothbrush I think I should get Quería cuaderno O para journal En verdad necesito Alguno de los dos Pero como que Si lo compro Como spaced out Maybe it's like Like it doesn't feel Like as much of a splurge How much is this I mean Put that away I'm gonna get it And I'll get this And then you put shit on And then when Person like comes Clean it Like the sink Yeah I'm gonna get This one for sure This is how They drive me crazy Esos son siete Esos son cinco Esos son nueve Esos son diez And the sizes Like don't match So which one Is the cheapest one This one I want Bitch I'm going to take both And tell them To give me like The cheapest one This one looks like It's two dollars So we might be getting This one We're getting all three of them And letting them design And by then I mean me With more information It's when I was about To turn the other way I found them Okay Solo vienen de ochenta y seis Aparentemente I need like seis Eighteen pack I'm exagerada Pero cuesta en tres dólares Mira He gastado bastante más hoy Así que I'll take All of these Is it Or are you gonna like Surprise me At the checkout No hay negras But I'm not gonna push my luck I'll just get the white ones No one's gonna see them Like they know their crowd You know what I mean Like Should I get this one Like I have skirts I don't know I've seen the mattress Topper boots Okay In my life In Los Angeles I've tried to find lists Like Best hairbrushes Best mattress Toppers For like Side sleepers I see lists Because I don't know How the fuck People find like Things on that When I'm faced With a shelf Full of like Options What do I pick Whatever Allure says Or birdie Or You guessed it Miss Hailey Bieber But since I highly doubt Miss Hailey Bieber Sleeps on a mattress Topper I will have to Wait on this one Sleep on it If you will Y get it Por Amazon Not that I have Like if I wanted to spend 680 Out of my dollars Why don't I just get a mattress Bitch Like I don't know All these options Most of them Son como para Full queen Or king Bets Entonces Como que Hay tres opciones To choose from And that's great for me Comforto de Calinclain I will never Freaking shoe Ever Pienso el morado Que está acá Como the knockoff version But like Might as well For the honor You know what I mean Like the Calinclain One had like Little flowers And branches on it But like Maybe I can paint them All the sharpie It's not bad I've spent enough money We're gonna get this one Pero este O este What do we think You're gonna have no time To answer I'm already gonna have Bought it When I upload this video Bitch Ni cagando al gris No El negro ni cagando Oh si O sea My gut feeling Says this one And then my second Guessing motherfucker Says this one The green It's like dark But it's also like A moment I'm having No like Moment sure No O sea No Wait Ok Compré este No quiero escuchar La venia de nadie That's kinda cute I guess With like Like if you make an effort I don't hate that And I sort of do actually Let's see how much it costs Um $20 Um I think I'm gonna shove it up my ass Here's what I'm gonna do I'm gonna get the bed topper On Amazon And if I like I'm in pain tomorrow Then that means I need a pillow And I'm gonna get it Experiment Empirical evidence babes Ok Okay The problem is that One of the things I wanted Apart from this Is one that I'm definitely gonna get Is a journal Because I want a journal After like My day is done Sit down in bed And be like I'm so grateful for this So grateful for that But like I've spent so much money On my hair dryer I think I can't wait I need to prioritize My purchases Thank God for the hair dryer And my gratefulness I can do without I think getting myself Some breakfast Just became Getting literally Anything I can find Los Starbucks Lates y esa fue Porque I'm not gonna O sea I should probably get some cereal This is the worst day of my life How am I gonna carry this Into the dorm Number one With two pans And number two And most importantly Without looking like an idiot The problem with cereals Is que What am I gonna do Like get milk And eat it where Do I need to get a bowl On la ya fue Y en mi cago de hambre Ah No Me compro unos Starbucks Y en el resto de estos meses Fuedo y decir Me voy a un bowl Viste Pero no es lo mismo Que compré Ahora Todo y Boludo Me pongo en Santa Monica Con la guitarra Hasta que me devuelvan Algunos de los pesos Que me acabo de gastar Julio Como pre-made breakfast Un bowl Que me da tipo granola Y yo solamente Lo guardo en la heladera Y cuando quiero Me lo meto en el orto ¿Cachai? Pero donde chuchas Están esas güeyas Algo de acá Necesitaba yo Sáquenme Antes de que me acuerde No estoy viendo Los Starbucks On los shits Y mañana tengo clases De las 9 A las 5 de la tarde 5 y media To be exact 9 y media To also be exact Entonces voy a tener Que comprar como Joker Like Greek yogurt With granola Y luego Putla en el yogur Y comerlo Spoonful By spoonful So then I'll be home Cuando necesito Breakfast I'll open The cabinet Y be like ¿Por qué Did I get Yogurt again? Y then Put some granola In it Y be like Wow This was Not a good Call on my part Pero It was a healthy One And we appreciate That these days ¿Dónde está El Starbucks Culia de Sino? I know you're in here I know you're hiding from me There it is ¿Ven qué más de colecha? Entonces esto es como No me entra en la heladera Ok, no estoy tan triste So that was not That expensive I thought it was going to be Way more expensive El tema es que ahora tengo todo esto Para ir a sentarme a comer But I still will Porque es temprano Y no conseguí desayuno So I'm going to have to force myself To figure that out tomorrow Or find something else Creo que lo mejor Is find something else So I'm going to go eat And then find Como un small store Where they sell Like, you know Little things Porque acá tienen todo gigante Cuando compré Q-Tips Y había una de 750 Y una de 350 Like, I want neither I want like 30 Also like I'm not sure But I'm pretty sure Si dijera Que cuando dice Como un precio En la weá Y después es otro Como que tenés que pedir Que te cobre En el que decía Porque como That's how you sold it to me I'm not sure That works Would have been great If I would have done that Pero no me da la persona Ni cagando Eh, y eso Ay, no No, no No, María No No, no, no I won't Dining Terrace Y si alguien ve A small store That sells fruit Let me know I'm going to rent And for the rest of my life No hay mucha gente Y no hay muchos restaurantes Tampoco como en la plaza de comida So I'm going to See what I can find Ok, me pedí Y tengo más calor Que la recontra chucha Y eso Can't wait to sit down But have to wait On my feet Por si me llaman Hoy es un día complicado No se lo odio a nadie Ok, estoy lo que es Hecha bolsa Onda, sinceramente Como ¿Puedes ver? Ok Debajo de las piernas Todas las cosas Que yo compro Estoy muy cansada Hoy en verdad El balance fue positivo Porque gasté muy poco En lo que podía haber gastado Mucho más Simplemente ese secador Como que me manda a la mierda ¿Cachai? Si, había como Uno Honestamente Dos $30 Pero como You might as well Make the slurge She's like The hype around This one Is that It was made in Italy And like The hype got to me Like I love Italy You know what I mean And I got the blue one Blue and a black one And the blue one Is like kind of cute So I was like Ok, give me the blue one I'm going to get my food now Got this My Sprite My good Trusty old Sprite And then this With lettuce She was like I can add it for you So she probably Charged me for that Love that for me And that's it What can I tell you They think I'm an idiot Which Hay un momento Donde como que Está bueno Lean into being an idiot If it's not from here And doesn't know What she's doing Onda Como That's who I am Y como no es nadie De mi edad And nobody that Intimidates me I'm just like Hola, no sé cómo funciona Nada Type thing And it's kind of liberating I should try it more often These are some pretty good fries Me falta figure out breakfast Y I'm going to be happy The refrigerator is very good Outside of the water We have more clothes We have more comfort We have more comfort We have a couple more things I forget But like I got some other things I need to I made it Time-wise Ahora Mi profe de introduction to visual culture Primero que nada Y ahora mandó un canvas Notification Me llegó de esa gracia Que decía One more thing Like what else bitch I gave it my all today I have no more money Era que tenemos que usar máscara Y tenemos que imprimir el programa del curso Uno no Y dos Like give it to me Because I'm not going to go get masks It's a very appetizing looking burger It's not that cute But she tastes nice And she's sweet on the inside And that's what counts these days Like does that look good to you Or what The lettuce is like Suspicionally dark Me doyendo cuenta que Yo le dije Do you have a cheeseburger That has like Lettuce, mayo Ok A lo que voy Que le dije Lettuce, mayo, and tomato Como una hamburguesa Que tuviera esas cosas incluidas No una hamburguesa Solo con eso And she like gave me Just that And she didn't give me mayo Did I fire up the place Oh Ok Puede que sean unos careros de mierda Puede que la gente acá se ha visto un poco raro Puede que no haya nadie Y no sea tan bueno como uno hubiera pensado Pero tienen Temases Dale Dice Cinco Cinco Seis Siete Ocho Acabo de borrar de mi lista de notas Cosas que hice Que tenía notas Que tenía que hacer o comprar Qué suerte Que pasaron mucha gente Me queda Y estoy muy feliz Porque son muchas de las cosas Que tenía que hacer Quizás están hechas Y las más importantes Así que bien María La rompiste hoy Acaba de pasar Yo estoy acá Esperando un uber Miserablemente Con mi Sprite Looking like this Which is not great Not terrible Acá en la mía de la nada Miro para arriba Creo que pasó como The collection of the seven Eight Most beautiful men I've ever seen in my entire life O sea Scene Scene was rich I didn't see I didn't look I don't look I told you That's this Ah sí Viene ahí Buena 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 Bueno Me voy a ir a la mierda Los uber no hay No llegan Así que no sé qué voy a hacer Pero me quiero matar Cada vez más Realmente este país Me testea A cada segundo Bueno les cuento que no hay uber El uber se supone que sale 17 dólares El lift sale 74 Pero creo que me gustaría abrir Mi comforter y mi pillow Y dormir aquí Que tomar ese lift Oh Dios ¿Son hermosos? No, no son hermosos En realidad ¿Es ellos? No me importa Encontré un uber Pagando el doble Pero encontré un uber Sigue siendo menos de la mitad El lift Un BMW Seguro me importa Como Recuerdo el otro día Le estaba preguntando a Tommy Como ¿Por qué me pediría un carro Que es como Dos o tres veces Así de dinero Cuando puedo ir Es como cuatro ruedas Y cuatro ruedas Espero que me conduzca De un punto a la otra Ahora estoy haciendo Porque no había De los otros Los odio demasiado Te preguntan Si tienes preferencia De conversación Onde no me hablen De temperatura Como Just take me home Sir Me canceló ¿Me canceló? Uber Black Sea ahí Sigue saliendo 30 dólares Menos que el lift Pero sale más Que todo lo que Hace en Target Este viaje Fue la definición De que todo pasa Por algo Onda Estoy muy feliz Con ese viaje Primero de todo El carro Huele genial No, pero realmente Y el chico Que maneja Se llama Kevin Lo amo Lo mucho Era venezolano Lo amo Como un latino Encontrar un latino En cualquier lugar que voy Y la conversación Fue increíble Exactamente Lo que necesitaba Fue demasiado Lo amo Demasiado Onda La cagó Que necesitaba Conocerlo a él Onda Este car ride Lo amo Fue increíble Fue cariño Cada pedido Que me gasté Que fue Muchos pedidos No, pero de verdad Esto es por lo que Estoy muy emocionada De estar aquí Oh my gosh De verdad Increíble Suceso Ahora voy a Put esto en mi habit Como, fix Hoy mi habitación no está Porque si tiene hora Mañana el doctor me dijo Entonces esta noche estoy sola Y ella vuelve mañana de noche Entonces voy a Clean up the room Edit el vlog de ayer And go to bed Mañana Será un nuevo día Parece que llueve de nuevo mañana Así que voy a tener que Figure out What to do about that But I mean There's not much I can do En esas listas que les digo Que estoy viviendo Como que este era el mejor Para nourishment I hope it does What I wanted to do Just like Slick back my hair Got the comforter baby I hope it's comfortable My hairbrush My hairbrush My hair dryer Which I'm so excited about I know I trash-dogged it But like I'm actually So happy that I got it Siento que un secador Especialmente If you use it For what I use it You're like Bitch We all use it For the same thing Es como Importante igual Invertir Como en uno Bueno si lo voy a usar Literalmente Día por medio Entendés tipo Ya fue Me compré este Salió 2 dólares It was the cheapest one Bueno Que cuentan chicos Siento que esta chica De al lado Va a pensar que estoy loca Porque podría estar Hablando por FaceTime Pero nadie me está respondiendo Entonces estoy hablando sola Básicamente Bueno Ángensela Una vez como es Stop the fall Que no funda Ay no viene con funda de moda Puta madre La puta Ok Todo está bien Todo está bien Todos relax Ay iba a pensar Que le cerré la puerta No fui yo Fue el viento Ok Abemos con FaceTime It's cute I like it Vamos con todos Poquito a poco Va tomando forma Mia Maria Can you hear that? No 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 Sí No 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 Bro Amo que para mí Ahora es tarde Tipo Esta hora Y son las 12 y cuarto Una vez más Fué un día largo Se consiguió la mayoría De lo que queríamos conseguir Ha sido Un muy buen día Ha sido Una muy buena semana Y estoy muy agradecida De todo lo que ha pasado Estoy emocionada De estar acá Estoy emocionada De las cosas chiquitas Son las que más me gustan Y nada Tengo mucha fe En todo lo que va a venir Esta semana se viene muy buena Tengo mi guitarra Voy a poder componer Estoy muy cansada Mañana tengo clases Todo el día Y parece que Una bienvenida A algunos internacionales A la que no fuimos Formalmente invitados Pero igual vamos a ir Así que Quiero estar descansada Para eso lo más posible Voy a intentar figure out How to eat Get my brewing card Or get some way To access Like los comedores Porque no voy a seguir Comprando comida afuera Es una estupidez Y nada Eso Vamos con todo Que tengan muy buenas noches Voy a descansar Nos vemos En el próximo vlog Que quien sabe Que será Buenas noches